Hola, bienvenidos. Estamos muy emocionados porque pronto estaremos de regreso tomando clases en nuestros salones. Todo el personal del colegio está listo para recibirnos. En Campus Anáhuac realizamos el circuito de vialidad, siempre sobre avenida Fray Luis de León y damos vuelta en Palacio de Justicia para dejar y recoger a los alumnos. Los padres de familia que lleguen al colegio caminando podrán ingresar por la puerta ubicada en Francisco Villa Espesa. Todos sabemos que el COVID-19 ha llegado para cambiar nuestra forma de convivir, por lo que nuestro colegio ha realizado cambios para que tengamos un retorno seguro a clases presenciales. Antes de dirigirnos al colegio debemos recordar que el primer filtro de salud lo hacemos en casa y si presentamos alguno de los siguientes síntomas como temperatura mayor de 37.5, tos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, malestar general o nos sentimos irritables es mejor quedarnos en casa. Si no presentamos ningún síntoma estamos listos para asistir a nuestras clases presenciales. Debemos usar cubrebocas de tela o tricapa cubriendo de nariz a barbilla. Al llegar al colegio debemos acceder al filtro de ingreso donde pasaremos por el tapete sanitizante, toma de temperatura y aplicación de desinfectante para manos. Dejando el filtro nos dirigimos al salón. Siempre debemos seguir la señalización con flechas en el piso, caminando por la derecha y alejado de nuestros compañeros. Al llegar al salón nuestra maestra nos aplicará gel antibacterial. Recuerda que no podemos tener contacto físico, debemos dirigirnos a nuestro lugar respetando las indicaciones y señal ética. Si durante el horario de clases sentimos algún malestar físico debemos informar a nuestra maestra para que nos canalice al departamento de enfermería. Recuerda que el salón de clases es donde mayor tiempo pasamos, es por ello que durante nuestro horario de clases en seis ocasiones y por diez minutos mantendremos las puertas y ventanas abiertas para tener una ventilación adecuada. Si requerimos desechar nuestro cubrebocas tendremos contenedores exclusivos ubicados en diferentes áreas de nuestro campus. Durante el ciclo escolar 2021-2022, dependiendo la modalidad elegida, tomaremos nuestras clases on campus o online. Cuando necesitemos ir al baño, si hay otros compañeros usando el sanitario debemos esperar nuestro turno y seguir las indicaciones. Recuerda que debemos lavar correctamente nuestras manos. Todas las medidas implementadas han sido pensando en nuestro bienestar, por lo que el colegio ha eliminado el uso de algunos equipos a fin de mantener en todo momento la sana distancia. Recuerda que el uso de los bebederos está cancelado, por lo que debemos traer nuestro termo y rellenarlo en los nuevos dispensadores de agua. En cafetería tendremos la opción de comprar un lunchbox, en caso de que olvidemos traer refrigerio. Tomaremos nuestros alimentos en el salón de clases, este momento será el único en el que podemos retirar nuestro cubrebocas y después de comer debemos colocarlo inmediatamente. Terminando el lunch saldremos a espacios abiertos. Nuestra clase de educación física la tomaremos en el exterior, respetando nuestro protocolo de salud. A la hora de la salida debemos guardar nuestro material y esperar a escuchar nuestro nombre, aplicarnos gel y dirigirnos al drop-off asignado a nuestro grupo. Al finalizar el día nuestro campus será desinfectado. Nos vemos pronto.